qué cantidad de proteína entonces necesitamos al día un hombre adulto necesita aproximadamente unas 56 gramos de proteína al día una mujer aproximadamente unos 46 gramos más menos de proteína gramos de proteína al día los requerimientos para un niño por ejemplo de un año son de 1.75 gramos de proteína por cada kilo de peso si el niño pesa 10 kilos va a necesitar entre 17 y 18 gramos de proteína al día y niños de 6 años en adelante necesitan 1.2 gramos de proteína por cada kilo de peso estos según datos proporcionados por la FAO o la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura y créeme que con esta alimentación basada en plantas no te va a hacer falta de proteínas al contrario las vas a adquirir de mucho mayor calidad y recuerda que en el canal tenemos pues cientos de recetas que van a llenar estos requerimientos si las haces vas a tener todas tus proteínas vitaminas y minerales tus macronutrientes y micronutrientes del día sin problema alguno recuerda todos los lunes y los viernes subimos recetas y Gracias por ver el video.